Miren el momento exacto del temblor que sacudió México en la parroquia del Señor Milagroso en Magdalena, Jalisco. Tranquilos, está temblando, hacemos un acto de fe, tranquilos, hay, tranquilos, si gustan hacemos algún, repegarnos a la pared, algo, algo sencillo. Santo Dios Milagroso, Señor Milagroso, por tu infinito poder, en pecado mortal, no nos dejes perecer. A la pared, a la pared, hoy tocaba nacionalmente el simulacro y miren. Gracias. 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 Gracias.